El presidente del Congreso, Manuel Merino, promulgó este jueves la norma que provocó todo un debate nacional y que también ha generado la respuesta del gerente general de la AFP Hábitat, Mariano Álvarez, quien cuestionó la aplicación de la medida. Hay que tener en cuenta que el fondo que se retiraría, adicional a lo que ya hemos vendido por los ejércitos anteriores, es de aproximadamente 30 mil millones de soles y lo que debe ser claro es que nosotros no tenemos el dinero en billetes, nosotros tenemos el fondo invertido en instrumentos de todo el mundo. Como consecuencia, Álvarez indicó que para tener liquidez que permita el pago a los afiliados, se tendrá que vender los activos en los que se invirtió a precios que no son favorables. Entonces, para convertir en billetes, en liquidez, en cash, 30 mil millones de soles, vamos a tener que vender muchos instrumentos y eso no es fácil, más aún si tenemos en cuenta la situación del mundo, ¿no? Estamos entrando en una de las recesiones más grandes que ha afectado al mundo, entonces es el peor momento para vender. Y desgraciadamente hay una norma que nos está llevando a eso. Por otro lado, el economista Elmer Cuba criticó la norma promulgada por el Congreso, pues considera que perjudicará a los propios afiliados en el futuro. En ese sentido, el experto señaló que ahora que se puede retirar hasta 12.900 soles de los fondos de AFP, es responsabilidad de cada aportante decidir correctamente si es necesario gastar ese dinero. En los próximos 5, 6, 10, 15 años se van a quejar. Y van a decir, oye, mi pensión es baja, ha fracasado el sistema. Y uno de los culpables de por qué su opinión sea baja es porque el año 2020 retiraron ese monto, ¿no? Lo cierto es que en las calles los afiliados tienen posiciones distintas sobre el tema, aunque coinciden en que el contexto de crisis da soporte a la medida. Me parece muy bien porque ya la gente cuenta con ese dinero, sobre todo ahora en este tiempo que toda la gente está sin dinero. Sería de gran apoyo. No, porque realmente si vamos a estar sacando nuestros aportes, a las finales nos vamos a quedar sin nada. ¿Y cómo vamos a quedar cuando tengamos que jubilarnos? O sea, vamos a tener que trabajar más para poder seguir aportando. Entonces, eso no nos conviene. Deberían dar otro tipo de facilidades el Estado y el Gobierno. Yo creo que sí. La gente lo necesita. Y además las AFP siempre han ganado todo el tiempo. Yo creo que la gente ahora se ve presionada por la situación, ¿no? Por último, desde la AFP Habitat, indicaron que los afiliados que no retiren su dinero podrán recuperar la rentabilidad afectada. Pero en la medida que yo no retire, ni mañana, ni pasado, ni la próxima semana, cuando se recupere la economía, esta desvalorización contable se va a recuperar. Yo voy a hacer una pérdida temporal, pero que no va a ser pérdida verdaderamente si es que yo no retiro. Sin embargo, queda una duda. Y es que además de la ley promulgada por el Congreso, que permite retirar hasta 12.900 soles, el miércoles el presidente Vizcarra aprobó un decreto de urgencia que permite un nuevo retiro de hasta 3.000 soles que se suman a los 2.000 iniciales. Hasta el momento, ni el Congreso ni el Ejecutivo han aclarado qué pasará con esta norma y si es que permitirá un retiro adicional a lo promulgado por el Parlamento.